La prefectura de Zamora Chinchipe, mediante contratación, construye el puente vehicular sobre el río Yacuambi, paso a Chivatos. Al momento tiene un avance del 51.35%. Se ha cumplido con el cronograma valorado de trabajos a cabalidad. Se ha venido ejecutando lo que es las excavaciones en roca de los estribos, el armado y fundición del estribo izquierdo y actualmente nos encontramos en la ejecución armado de zapatas, pantallas laterales y frontales del estribo derecho. El monto de esta obra es de 439.120 mil dólares. Todas estas actividades las realizan con la mano de obra no calificada del sector, cumpliendo así uno de los pedidos del prefecto Cleber Jiménez en la creación de fuentes de trabajo. Sí, va a beneficiar mucho, o sea, va a haber mayor facilidad para transportar los productos que producimos, la ganadería, todo eso. Se prevé la culminación del puente en diciembre de este año.